Bueno gente, ya llegó, ya llegó UPS y nos trajo el MacBook Pro. Así que voy a sacar mi pequeño cuchillo. Es el empaquetado inicial. Y aquí está, MacBook Pro. Es refurbish, es remanufacturado. Para ser remanufacturado, lo cierto, es que se han currado bastante, pues que el empaquetado te ofrezca al menos una experiencia de uso lo más parecida a un producto nuevo. Bueno, me esperaba más que fuera más tarogón. Tiene aquí un grabado que pone MacBook Pro. Muy bonito, color azuladito. Aquí tenéis los puestos, MagSafe, dos Thunderbolt, Jack, HDMI, otro Thunderbolt, lector de tarjetas. Y aquí tenemos el conector MagSafe, que la verdad te lo dan empaquetadito, o sea, no estás comprando... No te da la sensación de que sea un equipo de segunda mano. Luego, por otro lado, el cable del MagSafe, a diferencia del habitual que tuve en algún Mag antiguo, pues... No... Es diferente, es decir, es... Tiene cierto... Es de nylon. O sea, que no es el plastiquete, sino que es... Nylon, y como siempre, un cable larguito. Y su señor cargador. Que tiene un puerto USB tipo C. Muy bien, está bien que tenga esto, porque yo tengo adaptadores y alargadores de la marca Mac, que me compré un bundle. Y esto está muy bien. Pues nada, dicho esto, lo que toca es... Encenderlo. Y ponerlo en marcha. Primer arranque. Abrirlo y arrancarlo. Teclado en español. Es verdad que este fondito negro no me entusiasma. Pero sí me parece que para ser un MagSupro, yo he tenido MagSupro, que eran más tarugines. Y este, pues, me parece bastante portátil. O sea, me esperaba algo más alemán. Más... Menos portable. Y el equipo no me parece nada tarugón. Me parece bastante ligero, bastante delgadito. Delgadito. Chichichichu y Hongo para usar español de España como el idioma principal. Pulsa la tecla intro. Interesante. El teclado aquí es un poquito afilado. Podéis ver. Estas marcas son un poquito afiladitas. Muy bonito, ¿no? Un corte muy industrial, muy chulo. Y me gustan los altavoces. Hacen bastante chulos. Pues todavía no he podido poner en marcha el Mac. Básicamente... Por cierto, esto lo estoy grabando con el MacBook. Pero, ¿qué pasa? Que con el sistema de autenticación o autentificación de Apple... Me manda una clave a un dispositivo Apple. Claro, yo sí tengo un dispositivo Apple. Solo tengo uno más, que es el iPad Pro. Pero claro, el iPad Pro no lo tengo aquí. He aprovechado la hora de descanso de la comida... Para meter mi cuenta de iCloud y cargar software que tengo comprado y demás cosas. Pero no puedo. Porque no tengo el iPad cerca. Con lo cual no puedo activarlo. Así que estoy usando el Mac sin cuenta de iCloud. Y no sé, debería de tener en el teléfono móvil Android... Pues una clave F2A, como tengo con Google, como tengo con Microsoft... Como tengo con otros servicios, con Binance... Pero no, no existe esa posibilidad. Lo único que puede autentificar un dispositivo Apple es otro dispositivo Apple. Y yo me pregunto... Y la gente que no tiene ningún dispositivo... Solo tiene un dispositivo Apple... ¿Cómo lo hace? De momento las impresiones son muy buenas. Como he dicho en el vídeo anterior... Me imagino que esto lo editaré junto con el vídeo que he grabado con el S22. Pues me parece un dispositivo muy delgadito. Es decir, obviamente para mí el MacBook Air es el paradigma de la portabilidad. Es decir, un equipo súper delgadito, muy chulo, maravilloso, todo lo que quieras. Pero este equipo, que no es un MacBook Air, que es más gordito... Me parece que pesa unos pocos gramos más que el MacBook Air. Me gusta la pantalla que tiene. La pantalla que tiene es muy buena. La cámara me ha sorprendido mucho. No sé si llegará a la calidad de... ¡Ey! ¡Que se me cae! No sé si llegará a la calidad de... No sé si llegará a la calidad de la Surface, que la Surface tiene unas cámaras muy buenas. El sonido, los altavoces son espectaculares, son muy buenos. La pantalla es muy buena. Los micrófonos... He visto vídeos de YouTube. Las pruebas son muy buenas. El teclado es muy cómodo. El lector de huellas es muy potente. Y la batería, pues, debe de durar también bastante. Así que, me parece que a nivel de hardware, pues, es una experiencia bastante redondita. Bastante más delgadito de lo que pensaba. Es decir, es un portátil muy portable. Es decir, cualquier portátil Windows es casi hasta menos portátil. Yo me acuerdo del Samsung que tenía. Yo tenía un Samsung que era ultra portátil con una memoria híbrida. Pesaba un quintal. Pesaba una barbaridad. Yo creo que pesaba dos kilos y pico. Cuando kilo y medio, ya me parece, pues, que sigue siendo tolerable. Entonces, esto es bastante más portátil que algún portátil Windows que he tenido, que se suponía que era ultra portability. Voy a usar iMovie. Espero que me deje usar iMovie para editar este vídeo con el del S22. Y, de momento, lo que estoy haciendo es descargar paquetes DMG. Pues, Telegram, Audacity, OBS, pues, los típicos programas que utilizo. OneDrive. Así que voy a dejarlo, por lo menos, de momento descargado. Y ya se verá. 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 Gracias por ver el video